¿Queréis nueva mierda o no, tío? ¿Queréis nueva mierda o no, hijos de puta? Eh Sé lo que no quieren ver y nunca tendrán La riqueza del hombre no es física Ya cambié mi verdad, lo adultero, mi realidad Más por un podio, por química Baja calidad, metafísica Milagros en alta fidelidad Hermético, sufra Jordán Y día de mayo, diciembre, vaya dolor Puta, ¿cuánto está el amor? Lo vendo cortado con odio Mi gueto cortado por obra Subo hasta el cielo a través de un tubo de luz Potencia en los trazos simples Sugiero formas pintado en nazca Trasca la bolsa, no queda nada Solo resto en las uñas y esto da al mínimo Aunque da cielo por habitar Demasiadas estrellas para contar Poco para fumar, menos para pensar y respirar Como leía en general Solo es otro, eh Otro blanco más sin un call change Están vivos, pero vuelo a muerte Basta las gafas de Roddy Piper Breve, como así tu dealer Puta Policías buscan, perros huelen Puntas Amigos odian, enemigos aman Budas Fumando bitcoins, hablando matrix Paz para mis stars y trupas Chino de siempre y no sé quién eres Puta Policías buscan, perros huelen Putas Amigos odian, enemigos aman Budas Fumando bitcoins, hablando matrix Paz para mis stars y trupas Y observación Meditación como un monje Medicación con G13 Bagaje fuerte, no es fuerte Dimensiones raras Sana norte Protégete como Guadalupe De malos viajes con ojos rojos De frío y niebla Y llamando este robot Al vuelo bajo, saucón y ya no final en alto Clásico rojo azul nado y blanco Siento que así subo más de choco Yo escupiendo tecnicolor El metano me hizo azul Surco la bóvela, vaporizando una face Con sabor a metálico y que te jodan Ni puedo ni quiero bajarme Pussy Ni puedo ni quiero bajarme Pussy Quiero ni puedo no bajarme Pussy Quiero ni puedo bajarme Pussy Quiero ni puedo no bajarme Pussy Quiero ni puedo bajarme Pussy Quiero ni puedo bajarme Puta ¡Ah! Si no te siento y no sé quién eres, putas Policías buscan, perros huelen, putas Amigos odian, enemigos aman, putas Jugando bitcoins, hablando machi, va para mí sentar sin trufas Si no te siento y no sé quién eres, putas Policías buscan, perros huelen, putas Amigos odian, enemigos aman, putas Jugando bitcoins, hablando machi, va para mí sentar sin trufas